Sin delantal, regresamos al último momentito delicioso de sin delantal, así que pongan mucha atención. Lo único que puse aquí extra fue la papita, miren, chéquenla. Ya la tenía hervida desde antes, así que una pasadita nada más y listo. Después, ¿qué va a pasar? Mira, tenemos nuestro guarachito, mantequita, y mira, le embarramos un poquito de manteca aquí, nada más, nada más, nada más, así, y ya. Y, a ver, bueno, le tapamos, y esto lo vamos a pasar, bueno, este va para acá, a nuestro comalito delicioso, mira, va, se empieza delicioso, un poquito más de calor, ahí está, nada más, listo. Mientras tanto, déjame picar un poquito de cebolla para que se lo vamos a poner al final, chequen nada más, ahí está, y cebollita, así, más, pastas, 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 y listo. Y, yo creo que con esa, cebollita es más que suficiente, lo único que nos falta es cilantro, vean, un poquito de este lado, tantito más, tantito más, y, yo creo que con eso, ¿no? Ahí está, entonces lo hacemos rollito, rollito, esta es la manera más fácil de picar las cosas, así, vean, así, rollito, rollito, y ya que esté hecho rollito, Mira, le pasé, y, tas, 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 y listo, se dieron cuenta que, fácil, fácil, es este asunto, mira, este es un tallito, y ya, te lo ponemos acá, y, pongan nuestro guarachito, ya está, nada más, mira, una volteadita, vean, nada más esa grasita tan mágica, ahora, quesito, vamos a deshebrarlo, deshebrar, un poquito, acuérdense que este queso, si lo deshebran con las manos, así, es más rico a que si lo cortan con un cuchillo. ¿Cuál es la razón a lavar? No sé, pero, eso, eso es lo que pasa, y, ahí, a ver, un poquito más, igual esto, si lo, si lo ponen tantito, pasen en el sartén a que se derrita, pues puede ser una gran idea, si no, pues nada más así, y queda listo, vean, tas, 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 bueno, chequen, entonces, la agarramos, ahhh, vean, 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 no está mi trapito, a ver, aquí lo tengo, y, a ver, un traguito, mmm, así es como debe ser, bueno, entonces, ya te lo pongo acá, pero chequen, entonces, vamos a agarrar, poquito de, todo, esto, vean, nada más, abundante, abundante, así como tú dices, mi Pedrito, vean, nada más, un poquito más, mmm, ay, mira, ya se anda cayendo un poquito, eh, ya se cayó el chorizo, híjole, mira, la podemos separar por acá, este por acá, ay, 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 y, ahora sí, que sigue su cremita, su cremita, así, y listo, ve, ay, 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 checa esto, y nada más, la crema, uf, es deliciosa, mmm, y también papargano, y ahora sí, hemos terminado nuestro platillo, lo único que falta es ponerle un poquito de limón a nuestra agüita, mira, así con todo y semillitas, qué importa, así, mira, y salecita, salecita y nada más, con eso, si aquí ya le ponen su ginebrita, bueno, sabe que te muere, y con ginebra, qué rico, ahora, nuestro, esto mira, así, y su cebollita, y, hay que disfrutar, salud, esta es la mejor agua de coco del mundo, este es el asunto, y nuestro delicioso y exquisito, guarachito, ahí les voy, mira nada más, mira nada más, mira con este, con este, su carneta, ahí está, no termine, qué rico está esto, muchísimas gracias, el mejor programa de cocina, sin delantal, Tone Godrid, nos vemos pronto, gracias, y saludo.